hola buenas tardes les habla su amiga nieves martínez de su página nieves martínez nieves la paz interior autora del libro de la adversidad a la plenitud cómo están amigos quién anda por ahí háganme saber si se escucha bien hoy tenemos un tema súper interesante con todas estas energías entrantes y todo esto que está sucediendo estamos en un tiempo fantástico un tiempo divino un tiempo maravilloso y bueno yo quiero compartirles el día de hoy de qué se trata este tiempo este hola rafael hola bienvenido mucho gusto qué gusto que estés aquí acompañándome porque vamos a hablar justamente de bastantes cosas de muchas cosas vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar justamente del momento energético tan potente que estamos viviendo mañana tenemos una luna llena pero desde hoy ya se están notando y desde hace bastantes días los efectos de todo lo que está sucediendo en el en el cosmos porque estamos en un momento cósmico bien hermoso bien puntual bien maravilloso que nos trae unos regalos fantásticos y realmente si se oye bien rafael si me puedes avisar si se oye bien por favor alguien que esté por ahí conectado me haga saber si si se oye si se oye bien imagino que si no pero no tengo la certeza ah perfecto mil gracias rafael un abrazo desde donde te conectas desde donde te conectas hola hola dalia cómo estás qué gusto hacía tiempo que no me conectaba en vivo pero realmente perfecto rafael saludos saludos y un fuerte abrazo hasta quito realmente hacía mucho que no me conectaba si hacía mucho que no hacía transmisión en vivo y bueno de antemano les agradezco a todos los que están compartiendo el mensaje en perfecto lo gracias gracias un abrazo un saludo un fuerte abrazo un saludo bueno estamos en un momento energéticamente muy potente queridos amigos muchas cosas están dando a nivel cosmológico pero también lo importante lo que quiero comentarles es qué está pasando en todos nosotros y cómo está este es todo todo lo que está sucediendo afectándonos estamos en un momento realmente liberador con mucha ayuda cósmica para podernos liberar para poder transmutar todo lo que queda es un momento donde intensamente muchas de las cosas que no están acordes se van a resentir ampliamente es decir este es un momento donde necesitamos integrar necesitamos estar en sintonía con lo que es nuestro verdadero propósito y realmente empezar a unirnos en esa fusión en esa sintonía que quiero decir con esto vamos a ver vamos a ver tantito está esta luna llena nos va a traer esta sensación este sentimiento de que algo de nosotros está muriendo algo ya no sintoniza y esto las lunas llenas como sabemos son finales y este esta luna llena además trae este cierre de ciclos absolutamente de todo lo que tiene que ver con cosas que no sintonizan que no armonizan en nuestro corazón que no nacen desde nuestra verdadera vocación desde nuestro verdadero propósito desde lo que nos hace felices desde lo que nos da alegría desde eso que me llena todo lo que no esté resonando en esa sintonía con el corazón realmente me va a limitar en ese sentido puedo sentirme como que hay una parte de mí como que se está desmembrando saludos estela verónica que bueno gracias por estar aquí hay una parte como que de pronto puedo estar sintiendo que que todo lo conocido que todo lo que formaba parte de de mi vida se está como como desmembrando como como dispersando gente se están saliendo de mi vida relaciones que yo creía que funcionaban de pronto no funcionan los trabajos este ya no ya no funcionó me siento que me vuelvo loquita en mi trabajo mucha gente está este realmente sintiéndose mal en muchos aspectos y es que una de las cosas que viene a traernos y que ya les he estado poniendo muchos este bots este en en las páginas es que todo nuestro ser está siendo muy activado con esta energía fotónica que está entrando en estos momentos estamos teniendo muchos cambios y estos cambios están llevándonos a alinearnos con nuestro corazón a reconectar con nuestro cuerpo causal porque de hecho nuestro cuerpo causal nuestro ser superior está tomando el mando de nuestras vidas y cada vez que nos ve haciendo babosadas y yéndonos en direcciones que van en contra de nosotros mismos nos ha jalonea y nos endereza el rumbo y te dice no 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 a ver tu propósito tu contrato tu plan es por acá entonces te va a sacar mucho de onda de pronto tener determinadas experiencias porque no te las esperas y este es un momento maravilloso si estás alineado con tu propósito si tus chakras están alineados si estás funcionando en la verdad en la honestidad en la lealtad si estás armonizado porque realmente nuestro adn está siendo muy 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 activado los cerebros están transformando para que podamos trabajar en desde el corazón a trabajando además con el chakra corona en la inteligencia superior el día de hoy tuvimos una alineación cósmica donde los hermanos de las pléyades y de sirius tuvieron a bien mandarnos con esta conexión que hizo la tierra con con en en semi eclipse con con sirius este y mañana la luna llena por eso se siente una energía tan especial es una energía muy bella es una energía maravillosa pero es una energía que está removiendo en nosotros muchísimas memorias de esta vida y de otras vidas entonces bien importante tenemos que entender a algo corazones es tiempo de aceptar lo que ya no funciona en nuestra vida lo que ya no es adecuado gracias verónica qué bueno que te gustan es tiempo de soltar es lo que ya no está en sintonía con nosotros mismos es tiempo de dejarlo ir es tiempo de soltar ese tipo de trabajos que no me hacen feliz de relaciones que no me siento pleno que me están castrando que me están limitando es tiempo de soltar lo que se rompió se rompió no se puede funcionar en lo nuevo en la nueva dimensión en el nuevo proceso en esta nueva parte que vamos en esta nueva fase que vamos a vivir que es tan intensa necesito soltar lo viejo necesito ir muy ligero de equipaje a nivel físico mental emocional y espiritual necesito soltar todo lo que ya no me sirve necesito sanarlo despedirlo en amor y verdaderamente en gratitud absoluta no puedo quedarme todavía con ideas de dolor de traición de resentimiento de enojo de coraje no quiere decir que me voy a hacer amiga de de las personas que me maltrataron o me dañaron no 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 simplemente lo perdono lo libero con amor si algo he aprendido este a la hora de escribir mi libro ha sido a aceptar a integrar toda mi historia de vida a verlo desde la plenitud desde un nivel de conciencia más elevado y entender que todo lo que me sucedió fue parte de un propósito divino y que fue elegido directamente por mí para que yo despertara a este momento de amor verdaderamente ligera de equipaje entonces realmente en justamente en mi libro los que los que gracias quiero agradecer todo el apoyo que está teniendo aún en preventa aún en prelanzamiento mi libro de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser es un mensaje donde me desnudo en todos los aspectos porque hablo de cosas muy íntimas muy privadas donde está todo canalizado para y mostrar el aprendizaje que desde una infancia que pudo haber sido difícil con muchas situaciones adversas una adolescencia la discapacidad de una hija cómo se enfrenta a todo esto relaciones inarmónicas desarmónicas tóxicas todo este aprendizaje a donde me llevó y a donde me llevó fundamentalmente esa a poder a expresar con mi propia voz desde un nivel de aprendizaje y de conciencia completamente diferente donde desde ahí puedo ayudar y apoyar a otros y decirles yo también lo viví y yo salí y entonces todo el mundo puede realmente esto no es más que querer siempre y cuando hables tu propia verdad y este es el momento de alinearte porque lo nuevo no puede funcionar si no eres honesto si no eres íntegro entonces si no has podido cerrar adecuadamente y liberar el pasado de forma amorosa porque no se trata de cambiar el pasado por el futuro o sea no es un clavo saca otro clavo en multidimensionalidad y estás despertando el cromosoma 24 estás despertando a la multidimensionalidad estás recordando que eres ese fractal de la fuente infinita y entonces no se trata de sustituir el pasado por el futuro sino de cambiar el presente lo que modifica el futuro y de cancelar el pasado para no estar repitiendo los mismos programas y las mismas acciones constantemente es momento de soltar lo viejo entonces esto es muy importante porque en multidimensión lo primero que hay que entender corazones es que el tiempo es esférico no es lineal como lo hemos venido manejando en 3d y entonces eso significa que funciona a todos los niveles y en los diferentes líneas de tiempo con lo cual quién soy ahora y cómo estoy afectando a mí a todos mis mundos a todas mis relaciones a todos mis entornos porque realmente el proceso de manifestación se está acelerando pides cualquier cosa y el universo si está alineado con tu propósito te lo va a atraer pero tanto para bien como para mal porque no atraes lo que quieres atraes lo que eres entonces este es un momento muy importante para desprogramar te de todas estas viejas creencias que en un momento dado tú mismo traes cargando y te están limitando hay es que esto está fatal hay es que no se puede hay es que el país es tal a todo eso estás creando todo el tiempo todo el tiempo estás pensando estás manifestando y estás creando una realidad si no te gusta lo que estás viendo a tu alrededor mejor pregúntate qué es lo que está en tu interno y qué necesita modificarse en estos momentos hay que intencionar y mantenerte muy focalizado muy en tu centro mantener tu atención y tu intención verdaderamente focalizado atrévanse a soñar atrévate a soñar en grande empieza a crear a reinventarte a visualizarte logrando cosas nunca antes soñadas no las quieras comparar ni con otros ni con el viejo mundo ni con la antigua forma en que se hacían las cosas verdaderamente atrévete a soñar y mantén tu foco ahí no estés pensando o diciendo ay no no se va a poder a no o sea todo lo contrario si se puede esto yo no sé cómo pero el universo si puede ahora mi ser superior está al mando y entonces él puede hacer milagros y cuando yo parto de esa base y todas las puertas se abren y lo que parecía imposible se logra entonces algo que está en estos momentos trabajándose en todos nosotros y se está activando de manera muy contundente es el el chakra corazón se está expandiendo se está este reactivando absolutamente el con el asiento del alma por eso a veces quizá algunos de ustedes hayan tenido así como un dolor atrás en las entre en las costas en las costillas entre los costales así como si te estuvieran abriendo porque el chakra del corazón se está expandiendo al asiento del alma se está activando con la con la glándula timo que tiene que ver con lo que a ti te gusta hacer con lo que a ti te hace feliz y se está expandiendo con el cristal diamante del la laringe y activando tu glándula pineal y tu chakra corona con lo cual realmente estamos vibrando en una sintonía y en un nivel de conciencia mucho más elevado por eso todo lo que no está en esa frecuencia va a ser quitado porque ya no es hay hago esto porque me va a dejar tanto dinero no o sea tenemos que salirnos de esos niveles de frecuencia tan bajos que todo es pensando en el tener tenemos que pensar en el ser hacer tener el universo no te trae lo que quieres te trae lo que atraes lo que eres y lo que necesitas para tu propio crecimiento y evolución entonces necesitamos expandir el cristal interno en una red unificada con el chakra corazón para que verdaderamente pueda salir tu voz tus deseos tus anhelos traer a este colectivo esa pieza que sólo tú traes que es un regalo divino para cada uno de nosotros y que aún no te has atrevido a hablar porque estás tan embebido en todo lo pasado que necesitamos desprogramarte para darte esa confianza para que verdaderamente tu propia voz tus propias ideas tu propia creatividad tus renacer sea intenso y eso es parte justamente de lo que veremos en el en el taller que tenemos que estoy promoviendo el 2 de marzo reconectando con el corazón donde ayudaremos a eliminar todas esas viejas creencias de una forma fácil rápida con códigos con códigos y llaves arturianos y pleyadianos maravillosos que nos van a ayudar en un pispás a quedar libres a quedar en estado de vacío para que pueda llegar a mí todo lo nuevo todas las activaciones nuevas te lo recomiendo ampliamente entonces todo lo que quede pendiente de resolver en estos días se va a intensificar amigos así que es muy importante por un lado descanso es muy importante que escuche mi corazón es muy importante que escuche qué es lo que mi cuerpo mis emociones mi cuerpo mental qué es lo que me está diciendo entonces verdaderamente necesito darme mi tiempo porque necesito actuar en coherencia entre lo que digo siento pienso y hago no puedo estar esté viviendo ya en función de agradar a los demás en función de de partirme en 25 para dar gusto a todos y para tratar de quedar bien con todos porque realmente eso me va a tronar entonces necesito estar en sintonía con mi propio yo necesito verdaderamente estar en mi centro en mi eje en lo que resuena en mi corazón entonces en estamos en un momento donde además se va a intensificar tremendamente las energías este en este portal que llega hasta el 21 verdaderamente muy muy potente primero hasta el 21 de febrero y luego hasta el 3 de marzo y luego vamos a tener una subida energética todos estos días va a ir todo en aumento hasta el 21 de marzo donde se espera este una energía fotónica muy fuerte si no es que el gran evento entonces necesitamos haber liberado todas nuestras heridas emocionales todo lo que aún albergamos en nuestro interior que es discordante que no no es armónico que está en desarmonía que me lleva a dolores físicos emocionales este mentales que mi propio cuerpo si no va a somatizar y si no le hago caso me va a tumbar y me va a decir te me quedas ahí y empiezas a hacer este trabajo de introspección esto es a fuerza porque porque tu cuerpo causal que es tu ser superior y el que está el que el que lleva viviendo todas tus vidas el que conoce todo de ti es el que está tomando el mando actualmente en nuestras vidas es el que se está posicionando por eso esta apertura desde el corazón porque desde ahí voy a tener que vibrar y resonar en una nueva forma de hacer las cosas entonces no podemos estar en multidimensión con los viejos programas con los viejos patrones con las viejas creencias o sea es como si yo quisiera este estar en multidimensión usando un windows 3.4 o sea ese programa ya está caduco ya está obsoleto ya la matriz 3d cayó y necesitamos que puedan integrarse las nuevas actualizaciones los nuevos programas que pueda estar conectado con la wifi del universo y con mi ser superior para que verdaderamente mi cuerpo causal sea el que esté ya integrado en forma total entonces necesitamos unificar todos nuestros chakras energéticamente y limpiar toda nuestra casa nuestro templo a nivel físico emocional nuestro vehículo este mental para que verdaderamente pueda integrar las nuevas actualizaciones este taller que voy a dar el día 2 es verdaderamente maravilloso creo que es el final de un ciclo este el de el de esta limpieza porque ya luego me voy a dedicar a todo lo que son activaciones de las nuevas este llaves para verdaderamente integrar las nuevas frecuencias que están llegando y todo el nuevo mensaje que tengo para ustedes no entonces cuando tú no experimentas alegría amor felicidad lo que realmente te estás forzando a ti mismo o sea si tú estás haciendo un trabajo que no te gusta que no amas lo que haces al final te va a explotar si tú no estás viviendo la congruencia la sintonía con el con el universo con el amor pues realmente te explotará estamos viendo en estos momentos que a nivel social político económico está saliendo mucha basura y más que va a salir y muchas cosas que no estamos alcanzando a ver pero están ahí se va a amplificar todo lo que no es pulcro de corazón todo lo que no es honesto e íntegro va a salir a la luz las verdades van a verse en estos momentos entonces si alguien ha estado engañando mintiendo robando este transando este todo eso va a salir o sea este es el momento donde la verdad el amor esta es la frecuencia la alegría la honestidad si no te alineas con esa frecuencia y si tu cuerpo energético está muy desarmonizado no vas a lograr ese propósito que es lo que sucede que traemos demasiadas creencias limitantes demasiados programas de que está toda la fregada todo eso hay que quitarlo es como a ver si yo tengo una computadora muy bien pero yo quiero seguir haciendo las cosas nuevas sobre todo lo viejo no funciona tengo que agarrar quitar esos programas desprogramar me para poder quedar en estado de vacío y ahora sí que venga lo nuevo y se descargue entonces es bien importante primero tomar conciencia de cuáles son esas cosas que me están limitando que no me permiten tener el trabajo exitoso que yo quiero próspero abundancia yo ya soy abundancia yo soy amor yo ya soy prosperidad entonces por qué no funcionan los decretos por qué no funcionan los pensamientos porque dentro de mí en cada una de mis células hay una serie de programas activados todavía que tienen que ver con la carencia con las limitaciones necesito desprogramar eso para quedar en estado de vacío por eso la importancia de entender qué es lo que está sucediendo en estos momentos y de decir help ayúdame vámonos este yo quiero una vida nueva yo estoy en sintonía con la fuente yo quiero ir un paso adelante y entonces cualquiera puede hacerlo y además este es un taller online maravilloso lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo en tu casa entonces no hay pretexto realmente es necesidad es ganas de decir yo me abro a lo nuevo estoy abierta sé que muchas cosas están pasando realmente es un momento muy crítico mucha gente no sabe lo que está pasando otras empiezan a tomar conciencia lo que yo quiero es poderles ayudar poderles aportar lo que ha sido parte de mi proceso en estos últimos años como parte de un ser un trabajador de la luz y de estar en este proceso de conexión cuando estás en un proceso de trabajar con los niveles de conciencia empiezan a modificarse muchas cosas en tu vida y lo que sí te puedo contar es a través de mi experiencia esto es algo evolutivo a todo el mundo todo el mundo tiene acceso todo el mundo lo puede vivir todo el mundo este puede abrir su campo y expansionar su su conciencia para equilibrar todos los procesos se tiene que acabar este concepto de separación en tenemos que empezar a alegrarnos por el gusto de lo que le esté pasando al otro tenemos que empezar a tener esta sintonía y entender que somos uno y que si al otro le va a mí me va bien y que si el otro crece y se expande y sana memorias eso también me ayuda a mí necesitamos empezar a entender eso porque la gente es yo 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 y esto esto no funciona señores necesitamos vivir y vibrar en forma diferente si yo sano memorias mías ayudan a sanar al colectivo si yo sano cosas que traigo en mi interno va a sanar mi linaje mi transgeneracional mis hijos mi descendencia entonces mucha gente dice que hago como ayuda a mi mamá o como ayuda a mi hijo ayúdate tú ayúdate tú empieza a sanar en ti esas memorias discordantes esas memorias dolorosas esas creencias y por ende es como una ficha de dominó un punto todo lo que te rodea y todo tu linaje y toda tu descendencia empieza a sanar entonces todo el mundo puede hacer algo desde un nivel de conciencia diferente todo el mundo trae una ficha para aportar todo el mundo ha vivido muchas vidas y tiene muchas cosas que sanar y si estás en este momento en esta encarnación en este momento tan importante donde la tierra está ascendiendo con todos sus habitantes a quinta dimensión es porque traes algo muy importante para hacer entonces justamente lo que se requiere de ti es que te alinees con tu verdadero propósito con lo que traes con esa ficha que traes del rompecabezas que lo traes inclusive de otras vidas donde vas a empezar justamente también a recordar dones talentos capacidades de otras vidas y que empieces a aportarlo a este mundo que empieces a traer tu regalo y tu regalo tiene que ver con algo que te hace muy feliz con algo que te hace vibrar desde tu corazón entonces es importante que entiendas que mucho de lo que estás viviendo en estos momentos es parte de unirse todas estas hebras de luz que están pasando en tu corazón que se están distribuyendo y que se están reconectando en tu interno y se unen a tu aura y al campo electromagnético para recordarte la unión con otros planos donde tú también te encuentras en otras dimensiones y verdaderamente tener acceso a todo esto que se va a ir despertando en ti muchísima gente me 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 contacta hoy es que ahora tengo una gran este pasión por equis actividad pues porque te están recordando memorias y te están haciendo y ni siquiera vas a tener las que estudiar o sea son talentos que tú ya tienes de otras vidas son regalos divinos vas a empezar a recordar así como también estamos empezando a recordar memorias de 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 la atlántida y memorias lemurianas que están sanando y están viniendo de pronto así como flashazos y no hay más que aceptarlas observarlas integrarlas y perdonarlas después sanar y perdonar con hoponopono integrar absolutamente todo no estas memorias dolorosas estas ideas erróneas que están llegando a mí que yo no entiendo este en estos momentos gracias lo siento perdóname te amo gracias 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 no entonces si tú no estás alineado con tu verdadero propósito se van a caer trabajos se caer relaciones matrimonios porque ahí se encuentra tu ser tu ser superior y tu ser divino se encuentra prisionero se encuentra como en una jaula entonces no puede crecer perdón no puede crecer no puede evolucionar entonces lo va a fragmentar todo entonces por eso la importancia hoy en día de amarse a uno mismo no vivir colgándonos de las personas a nuestro alrededor hay que liberarnos de todos los miedos de todo lo que ya no procede en nuestra vida y de las viejas conductas este es un momento donde las inyecciones de energía entrante entran por el chakra corona siguen a la pituitaria a la y se distribuyen en el interior de la garganta a través del diamante que se está activando este diamante laringeo que les puse el otro día y que baja para unificar la vida y experimentar y experienciar desde otro nivel de conciencia y con un foco y una intención absolutamente diferente entonces es bien importante que estés alineado porque te va tu ser te está llevando te está conduciendo para que tú te sientas bien feliz alegre a nivel de alma como ser como persona con tus emociones con tu vida mental en tu camino físico es el momento de conocer el cielo en la tierra es el momento de expandirnos es el momento de vibrar de resonar de vivir en alegría y verdaderamente hacer cosas que nos gustan cosas que nos satisfacen cosas que nos hacen feliz abrirnos a la abundancia a vivir en plenitud a vivir en todo lo que somos yo soy abundancia y tú también lo eres tú eres ese fractal de la fuente eres ese ser divino entonces este es el momento en que empieces a actuar desde ahí desde esa divinidad que ya está en ti verdaderamente donde donde podemos empezar a recordar cosas maravillosas no sólo de esta vida sino de otras vidas pero también es importante que tomemos conciencia que ya no procede porque vamos a tener unas energías entrantes fotónicas maravillosas es algo divino son son cosas muy relevantes las que las que estamos viviendo bueno eres una maravillosa creación divina créetelo y eres parte de ese fractal de la fuente la fuente te ve perfecto te ve maravilloso y te dice límpiate es una de las recomendaciones que también quiero hacerles sobre todo esta semana es muy tenemos esta luna llena es muy nos ayuda muchísimo a liberarnos de cualquier tipo de adicción a los fumadores a los alcohólicos a los que quieran dejar drogas alcohol este cualquier tipo de adicción te ayuda a eliminarla pero además te ayuda también a generar hábitos mucho más saludables en tu vida entonces si quieres dejar de comer carne si quieres es un momento también para entrar en esta nueva sintonía en esta nueva frecuencia y les recomiendo muchísimo me dan muchísima agua en estos días estén hidratándose constantemente traten de llevar una vida una una dieta sana por lo menos dense la oportunidad de depurar su organismo durante una semana con todo lo que son ensaladas con todo lo que son cosas verdes con todo lo que son productos sanos semillas realmente les va a ayudar muchísimo y les va a ayudar a expandir su visión a tener una visión muchísimo más elevada y más amplia en todos los los momentos bien 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 quería comentarles también bueno quería mandar saludos saludos y gracias a todos y gracias a todos los que están compartiendo este vídeo para que más personas se beneficien gracias y que dios me los bendiga muchísimo todos los que estén interesados en el taller aprovechen es una grandiosa oportunidad no sé si hay preguntas no sé si hay alguna duda alguna pregunta porque la verdad es que no me quise distraer este bueno muchas muchos de ustedes me han estado pidiendo si puedo dar algunas pláticas este o conferencias relacionadas con el tema conciencia que son que es el cuerpo causal cuáles son los diferentes cuerpos los niveles de conciencia a las diferentes densidades las diferentes dimensiones voy a este abrir un ciclo de conferencias para las personas que estén interesadas si estás interesado pónganme ahí me interesan las conferencias de conciencia por lo menos para que yo sepa y tantear este cuántas personas serían interesadas que para ello no entonces bien quién más bien gustavo dice porque una vez que nos expandimos espiritualmente nos quedamos solos o con pocos amigos bien eso es una eso es una excelente pregunta este que creo que nos ha pasado a todos cuando empiezas a elevar tu nivel de conciencia y empiezas a tener una vida más espiritual hay muchas personas que no resuenan contigo y te empiezo empiezas a brillar más y empiezas a tener una luz diferente y entonces estas personas que están una sintonía en una densidad más baja no resuenan contigo y entonces poco a poco empiezan a salir de tu camino todas las personas discordantes que no están en tu misma frecuencia vibracional generalmente no nos damos cuenta mientras estamos en esta sintonía de que son personas a lo mejor que están vibrando más en el ego en querer llevar razón y que hubo un momento donde yo vibraba como ellos pero de pronto llega un momento en que en que ya no resuenas no tu corazón ya no resuena con ellos entonces es parte de lo que en una ocasión yo le preguntaba justamente al maestro sananda y eso al manuel le preguntaba justamente esto este gustavo y él me decía que que es como parte de este proceso de limpieza donde empiezas a subir esta escalera y hay gente que quiere permanecer ahí abajo y en las viejas ideas en los viejos patrones en las viejas formas de hacer las cosas y uno tiene que seguir subiendo su escalera no yo en este camino he tenido que ir soltando a mucha gente en el camino relaciones este familias este gentes con las cuales ya no resueno o sea puedo de pronto tener ciertas conversaciones pero no es el bello ideal de mi existencia o sea es que me tengo que dar cuenta de que pues no estoy en esa en esa misma sintonía no hay este resonar fueron maestros que me trajeron una serie de mensajes a lo mejor no envueltos en el mejor regalo pero fueron caramelos para el alma realmente aunque a veces venían envueltos en un papel muy feo y en una coincidencia que se llamaba desamor y bastante bastante diferente a lo que yo hubiera deseado sin embargo los agradezco los libero los perdono y los dejo ir con amor y es parte lo que el maestro y es el manuel dice es como cuando yo tuve que atravesar el desierto por 40 días en esa soledad es parte de pasar tu noche oscura del alma donde sólo la puedes pasar tú contigo entonces esto es parte de darnos ese tiempo para nosotros mismos por eso si te fijas una de las grandes cosas que está sucediendo es que muchísima gente que está en un nivel de conciencia diferente en realidad está en sin relaciones de pareja está en soledad porque se trata de encontrar tu propia luz de brillar con toda tu luz es la edad del sol es la edad de brillar con tu propia luz y de no actuar en desolación colgándote de nadie ni manteniéndote en niveles bajos de conciencia donde estés en el miedo donde estés en la desconfianza donde estés en las traiciones donde estés en las mentiras sino realmente alinearte contigo mismo no sé si te contesté gustavo espero que sí bien quién más este porque siempre conecto con personas casadas qué pasa no entiendo porque yo atraigo ese tipo de personas será parte de mi vida pasada no lo entiendo y quisiera ver que tengo que sanar o soltar mil gracias bueno verónica es parte de lo que tú traes en tu pensamiento en tus creencias y es parte de lo que tienes que desprogramar si tú ya estás pensando que atraes ese tipo de personas seguramente hay algo que tiene que tiene que ser liberado o trabajado para desprogramarte y eliminar esos viejos patrones a veces el no nos damos cuenta pero simplemente porque siempre atraigo esto ya es una condición empieza a decir atraía hoy atraigo a personas solteras libres y empiezo a reentrenar mi mente empiezo a cambiar mis programas desde el amor desde un nivel de conciencia diferente bien quien más este realmente con el tiempo nos damos cuenta que estamos solos siempre hemos estado solos solos vinimos y solos nos vamos y realmente cuando empezamos a aceptar esta parte de nosotros entonces empezamos a aceptar que en realidad no estoy solo porque traigo todo un montón de seres espirituales conmigo acompañándome que en el momento en que empiezo a descubrir a mi grupo de almas y empiezo a tener esta sintonía más allá voy hasta a darme cuenta que nunca he estado sola pero hay muchas gentes a nivel este terrenal que se van haciendo en el camino pero empieza tu ser a resonar más elevadamente y empiezan a llegar personas más bellas a tu vida con otro nivel de conciencia entonces si tú te quedas viendo las puertas que se cierran entonces no vas a poder abrirte a las nuevas que están llegando entonces cierra del todo las puertas que bueno gracias bendiciones chao chao y ábrete de nuevo a la vida porque vienen nuevas personas vienen este es un momento mágico se esperan grandes encuentros almas que se unen almas gemelas encuentros muy mágicos realmente pero necesitas estar listo necesitas estar preparado para recibir ok cuáles son las creencias que se deben perdonar todo lo que ya no resuena todo lo que está en baja vibración todo lo que está en el miedo en el temor patrones formas de incluso dichos tenemos muchas formas de decir las cosas todo lo que está en forma disonante todo lo que no me trae alegría todo lo que no me trae amor es una frecuencia discordante que me baja la vibración además que no me permite expansionarme entonces necesitamos darnos cuenta de cuáles son las creencias que me están limitando si yo traigo situaciones o programas desde la carencia desde la necesidad hay es que no tengo ahí es que me hace falta hay es que todo eso son son programas y patrones de creencia de carencia que me están limitando que no me permiten crecer que no me permiten expansionarme que debo perdonar absolutamente todo lo que me muestre en mi vida que tengo que ver con esto que que me está mostrando o sea cómo están mis relaciones cómo está mi trabajo desde dónde estoy vibrando entonces hola marlen entonces este es el momento de soltar todo eso todos esos viejos patrones 3d de sobrevivencia de tener de hacer no se trata tanto de esto como de ser cuanto más eres cuanto más integrada está esta parte en ti de saber quién eres saber lo que vales de hablar tu verdad de atreverte a soñar cuanto más estás en esa sintonía el universo te prodiga más acuérdate donde pones tu atención intención y energía crece y acontece realmente atraes lo que tú eres entonces entra en esa sintonía de la fuente porque el universo es abundante y tiene mucho para darnos a cada uno de nosotros no se acaba es inagotable es una fuente inagotable maravillosa y ahora quiere darnos regalos divinos la pregunta es estás listo para recibirlos estás preparado estás con los brazos abiertos en a nivel físico mental emocional espiritual tenemos tantas creencias de limitación patrones y creencias de hay más vale malo conocido que bueno por conocer más vale solo que mal acompañado o sea tenemos una serie de dichos que realmente nos han hecho mucho daño porque está inculcado ahí en nuestro disco duro entonces necesitamos sacarlo y arrancarlo es como la mala hierba está ahí enquistado es como pensar este ay pues mi hijita ni modo te tocó vivir con ese hombre que es mujeriego que es tal que es cual aguántate no, no te divorcies que por los hijos o sea todo eso nos ha enquistado en unos patrones de creencias y de limitaciones verdaderamente espantosos ni siquiera la gente es capaz de alegrarse de tus alegrías de lo que te va bien ni siquiera tus amigos entonces también te vas dando cuenta quiénes son y quiénes no son créeme nos pasa a todos a todos y también es cultural como dice Manuel esto es bien triste pero también es cultural hoy veía algo por ahí que me pareció sumamente triste de cómo en lugar de alegrarte con el bien y con los logros de los indígenas y demás la gente se echa tierra encima y que no sé qué esto es muy feo esto es muy triste necesitamos empezar a alegrarnos por las cosas buenas que le pasan a todos los que nos le rodean su felicidad es mi felicidad qué bueno qué maravilla empiezan a romperse patrones paradigmas la alegría la felicidad entiendo que somos uno y cuando somos uno tu bien es mi bien tu alegría es mi alegría tu bienestar es mi bienestar es como esta ficha de dominó entonces la mayoría de la gente se queda en el punto negro realmente estás siempre viendo el pelo en el huevo como digo yo sí efectivamente Fabián hay que desaprender hay que quitar precisamente por eso desprogramarnos por eso la importancia de este taller del día 2 de marzo quitar estos programas que realmente a quien más están fastidiando la vida es a mí mismo porque no me permiten conectar con la abundancia conectar con la prosperidad conectar con formas de vida abundantes entonces realmente necesitamos empezar a cambiar a vibrar en un nivel de conciencia más elevado donde pasamos del plexo solar que es la acción y que tiene que ver con las heridas paternas y el segundo chakra activamos todo en una unificación para verdaderamente que sea desde el amor yo amo y amo me amo y amo todo lo que sucede a mi alrededor y amo a todas las personas que están en mi entorno y cuando yo expando amor el universo me regresa amor cuando yo expando abundancia porque yo no envidio sino que realmente me alegro infinitamente de que a los demás les vaya súper bien entonces el universo dice mira te voy a compensar por la canción que estás cantando ¿por qué? porque el universo responde a la naturaleza de tu canción siempre y siempre estás creando así que ten cuidado con lo que estás verbalizando porque eres un creador aunque tú no te lo creas siempre estás creando ¿de acuerdo amigos? bueno pues ha sido un placer háganme saber quiénes están interesados en las conferencias de conciencia y les espero en el taller ojalá y se animen y mi libro en preventa de la adversidad a la plenitud espero que me apoyen verdaderamente estoy muy contenta y muy emocionada les amo infinitamente con todo mi corazón y les cubro de bendiciones que tengan un feliz y bendecido descanso chaito gracias 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 por compartir este vídeo en sus muros gracias 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 Gracias.